Música Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD Miércoles 19 de octubre Wall Street cerró con ganancias en el día de ayer y el Dow Jones Industriales, su principal indicador se incrementó 0,42% hasta 18,161 con 4 unidades el Standard & Poor's 500 se incrementó 0,62% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,85% el petróleo de Texas se incrementó 0,70% hasta 50,29 dólares el barril mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se incrementó 0,29% hasta 51,78 dólares el barril volviendo a recuperar la barrera psicológica de los 50 dólares el petróleo de Texas los contratos de gasolina incrementaron 1 centavo de dólar hasta 1,51 dólares el galón mientras los contratos de gas natural se incrementaron 2 centavos de dólar hasta 3,26 dólares por cada mil pies cúbicos y el oro se incrementó hasta 1,258,7 dólares la onza y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años avanzó los bonos del Tesoro hasta un incremento de 1,779% mientras el dólar ganó terreno frente al euro que se cambiaba a 1,0985 dólares vamos a comentar un trabajo sobre los efectos de la cuarta revolución industrial que hemos estado presentando en Ecomundo después del foro de Davos y el foro económico mundial que se celebró en enero de este año a finales del siglo XVII fue la máquina de vapor esta vez serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical este proceso se ha denominado como la cuarta revolución industrial marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que anticipa que cambiará el mundo tal y como lo conocemos sería muy radical y es que de acuerdo a los vaticinios lo será y de hecho está ocurriendo a gran escala y a toda velocidad de acuerdo a Klaus Schwab, autor del libro La Cuarta Revolución Industrial escrito este año 2016 estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos trabajamos y nos relacionamos en su escala, alcance y complejidad la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y la neurotecnologías dos áreas que parecen enigmáticas indescifrables y lejanas para el ciudadano al margen de estos procesos pero las repercusiones impactarán en cómo somos y nos relacionamos hasta en los rincones más lejanos del planeta la revolución afectará el mercado del empleo el futuro del trabajo y la desigualdad en el ingreso y sus múltiples influencias impactarán la seguridad geopolítica y los marcos éticos es uno de los procesos que hemos estado destacando como uno de los factores que están en la base de todos los cambios que se están dando en la economía mundial y los aspectos de la deslocalización industrial y las críticas a los fenómenos de globalización ¿de qué se trata este cambio de la cuarta revolución industrial? ¿y por qué hay quienes creen que se trata realmente de una revolución? lo importante destacan los teóricos de la idea es que no se trata de desarrollo sino de el encuentro de esos desarrollos y en este sentido representa un cambio de paradigma en lugar de un paso más en la carrera tecnológica frenética 5 claves para entender este proceso que algunos denominan la revolución 4.1 4.0 la Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como estrategia de alta tecnología en segundo lugar se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología tecnología digital y comunicaciones tercero la internet de las cosas jugará un rol fundamental y permitirá agregar en cuarto lugar 14,2 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años y finalmente cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta de acuerdo al Foro Económico Mundial para Klaus Wapp que es el director ejecutivo de este foro la cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital anterior de la tercera revolución industrial para los analistas que defienden esta nueva definición y caracterización hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la tercera revolución industrial de mediados del siglo XX sino la llegada de una distinta la velocidad de los avances el alcance y el impacto en los sistemas la velocidad de los avances actuales no tiene precedentes en la historia y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países de acuerdo al Foro Económico Mundial también llamada 4.0 la revolución sigue a otros procesos históricos transformadores la primera marcó el paso de la producción manual a la mecanizada entre 1760 y 1830 la segunda alrededor de 1850 trajo la electricidad y permitió la manufactura en masa y la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX con la llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las telecomunicaciones ahora el cuarto giro trae consigo una tendencia a la automatización total de la manufactura su nombre proviene de hecho de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno de Alemania sobre el que trabajan desde 2013 para llevar su producción a una total independencia de la mano de obra humana la automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos hechos posibles por el internet de las cosas y la nube los sistemas ciberfísicos que combinan maquinarias físicas tangibles con procesos digitales son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos mediante el internet de las cosas de acuerdo a los teóricos de esta caracterización lo que vemos es una fábrica inteligente verdaderamente inteligente el principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor en el foro de Davos de enero de este año hubo un anticipo de lo que los académicos más entusiastas tienen en la cabeza cuando hablan de revolución 4,0 nanotecnologías neurotecnologías robots inteligencia artificial biotecnología sistemas de almacenamiento de energía drones impresoras 3D serán sus artífices pero al mismo tiempo también serán los gestores de una de las premisas más controvertidas del cambio la cuarta revolución podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo la cuarta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras las mismas que se han beneficiado con la llegada del mundo digital y la posibilidad por caso de hacer pagos escuchar música o pedir un taxi desde un celular ubicuo y barato sin embargo el proceso de transformaciones solo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse para Debbie Ritter de CEO de Greenpeace el futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen en industrias que usan tecnologías nuevas en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás ha experimentado de acuerdo al último boletín barómetro global de innovación una medición que publica General Electric cada año y que recoge opiniones de más de 4 mil líderes y personas interesadas en las transformaciones de 23 países los peligros del cibermodelo es que los enfoques que ven las preocupaciones que implica este proceso un darwinismo tecnológico donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir y el efecto podría ser más devastador que el que generó en su turno la tercera revolución industrial siempre los procesos de transformación en estas revoluciones tienen perdedores para muchos hay una real amenaza de que la élite tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores y se necesita un debate fundamental sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía un debate democrático en torno a los cambios tecnológicos otros más pragmáticos alertan que la cuarta revolución no hará sino incrementar la desigualdad en el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica el entusiasmo no es injustificado estas tecnologías representan avances asombrosos pero el entusiasmo no es excusa para la ingenuidad y la historia está plagada de ejemplos de cómo la tecnología pasa por encima de los marcos sociales éticos y políticos que necesitamos para hacer un buen uso de ellas realmente este es uno de los dilemas importantes que se están analizando que se están contemplando en los principales foros económicos mundiales 5 millones de empleos se perderán aunque vendrá un salto y ya está ocurriendo ya llegó ese salto y es lo fundamental que estamos viendo ante nuestros ojos a través del internet que nos permite ver saltos tecnológicos que verdaderamente nos asombran cada una de estas revoluciones ha traído estos cambios y la humanidad trabaja a partir de estos grandes cambios pero es fundamental una gobernancia mundial un espacio democrático que permita que estas tecnologías y esta cuarta revolución 4.0 no lleve un incremento pronunciado de las desigualdades sociales y de la pérdida del empleo de millones de seres humanos a nivel planetario pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo ojalá 4RD cita cultural no le cambie de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida